Liga Santander, Sevilla enfrentando al Barcelona con la pelota Lionel Messi pase para Luis Suárez quien remata con derecha y anota en el arco de Sergio Rico el gol para el Barcelona, el segundo para el equipo de Luis Enrique dos para Barcelona, uno para Sevilla, pase de Messi y definición del pistolero Suárez